Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es licenciado en Filología, Historia y Filosofía y posee dos doctorados en Historia y Filosofía. Ha dirigido numerosas tesis doctorales y es autor de numerosos libros, entre ellos el último recién publicado por Crítica sobre Garnica. Y hoy en estos momentos nos va hablar sobre Garnica en 1937. Gracias. 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 Garnica. Garnica. Garnica era una de las poquísimas y rarísimas localidades que no había sido bombardeada. Y Ristófer necesitaba experimentar en un solar virgen, digamos, para saber exactamente de qué eran capaces sus unidades de bombardeo. Había tenido muchos problemas, por ejemplo, en el horrio, cada vez que se bombardeaba una localidad y luego se, digamos, liberaba por el ejército rebelde. Y, en el hecho, las tropas, en el que había dicho, las tropas de lombardas, en el que se habían hecho, en las maras normales, en las mayores, en las bases, acudían a estos sitios a investigar lo que habían hecho. El problema era que en muchas ocasiones estas localidades habían sido bombardeados por unidades italianas a su mando, o también españoles, rebeldes en Las FAN, y no tenía claro a qué se debía, en cada caso, la destrucción. y un bombardeo como este en el que participó el 20% de la fuerza aérea rebelde, 20% entre 59 o 62 aviones, no sabemos exactamente, pues claro, había que planificarlo con mucho tiempo y probablemente estamos hablando de dos o tres semanas de planificación, que es el tiempo en el cual Garnica no es atacada para realizar este experimento de forma, repito, virgen sobre la ciudad. Tenía un tamaño adecuado, era una localidad que podía ser completamente destruida con las fuerzas a disposición y el número de bombas a disposición de la Legión Cóndor en aquel momento, mucha densidad, por eso se eligió un lunes, porque era día de mercado, y estamos hablando de 0,13 kilómetros cuadrados y dentro de ese pequeñísimo perímetro de cientos de metros de largo y de ancho, 12.000 personas, entre 10.000 y 12.000 personas. Tenemos 35 testigos que afirman eso, por lo tanto la densidad de población civil en ese pequeñísimo espacio es enorme y da lugar a que se experimente con ametrallamientos aéreos, etc. Está muy cerca del frente y eso también era importante porque de esa manera se puede ocupar la localidad antes de que las unidades de la Cruz Roja Internacional o reporteros internacionales llegaran al lugar, lo cual no evitaron y luego dio lugar al impacto mediático que ocurrió. Bueno, había hospitales y mercado y los hospitales y el mercado eran el objetivo fundamental. Si se destruyen los hospitales y el mercado en una línea de frente, el frente se huye. Marquina no podía seguir aguantando, que hubiera aguantado más sin hospitales y desde luego abastecimiento en esa línea de frente. Y, bueno, obviamente era simbólico. Además, era un día significativo. Tenemos muchas, muchas indicativos de que el alto mando alemán quería desfilar en Bilbao el día 20 de abril, que era el cumpleaños de Hitler. No porque era el cumpleaños de Hitler y necesariamente Goering pensara que quería hacer un regalo de cumpleaños de Hitler, sino porque era una festividad alemana nazi que se celebraba con toda pompa y guato. Y si vemos los bombardeos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, los mayores bombardeos que ordena Goering, ocurren todos el 19 o 20 de abril. En los años siguientes, en la ocupación de Noruega, el bombardeo de Atenas, el primer bombardeo de Londres, etc. Y, en el caso del Frente Vasco, el 12 de mayo, que es el día de la coronación de los reyes de Inglaterra, y esa carta sí que la tenemos, Goering ordena que se bombardee en masa, que se produzcan muchas más operaciones de bombardeo para hacerla coincidir con esa celebración, de forma que era algo habitual, no era algo extraordinario. Lo que ocurre es que el día 19 de abril las unidades de bombardeo no pudieron volar. Y, por lo tanto, se retrasó una semana y el bombardeo ocurrió el 26. Bueno, la lógica del bombardeo es la siguiente. Este es el mapa de Garnica, hay 10 kilómetros al mar, y en aquel tiempo, eso es importante tenerlo en cuenta, porque en aquel tiempo los sistemas de alarma eran, no existía radar, no existía nada, eran puramente visuales. Se veían unos aviones venir, se llevaba una bandera, sonaban las campanas, y los aviones pasaban por encima, o no pasaban por encima, y lanzaban bombas o no. No se sabía, era un sistema muy imperfecto. Ahora, si los aviones venían por el mar, 10 kilómetros a 250-300 kilómetros por hora, desde el mar, pues no da tiempo, es aproximadamente minuto y medio, para ir cerrando las banderas, que suelen las alarmas, y que la gente acude al mercado. Por lo tanto, si se atacaba por el mar, el efecto sorpresa estaba garantizado. Y sin embargo, Garnica, el bombardeo no empieza con un ataque por el mar, empieza con un ataque por el este, y no solo eso. Empieza con un ataque por el este, digamos, un avión acercándose a través del Monte Hoy, y realizando innumerables circunvalaciones, haciéndose ver, a propósito. El objetivo de esta primera fase del bombardeo, que es un bombardeo medio, producido en tres pequeñas fases a su vez, es alertar a la población que vaya a los refugios, y garantizar que se sabe que los aviones están llegando. De esa manera, se tiene a todo el mundo empaquetado en ese centro urbano, fundamentalmente en los refugios, que van a ser trampas mortales. Nadie sabía, ni sospechaba lo que iba a ocurrir aquí, y que se iban a tirar alrededor de 40 toneladas de bombas. Estos primeros aviones lanzan sus bombas en el centro urbano, y destruyen la línea de conducto de aguas de la ciudad. Esto a cargo de la unidad experimental de Moró. Y cuando se van, bueno, pues la mayor parte de la gente, las reacciones, esto ya está, han bombardeo guérmica, esto es un bombardeo medio, aproximadamente seis, siete aviones, acompañados de otros tantos cazas, con un cierto ametrallamiento aéreo, esto ha terminado. ¿Cuál es la reacción natural de la gente y el protocolo de acción? Bueno, bomberos, personal médico, etc., acude al centro urbano, donde les va a atrapar la masa del bombardeo, y por lo tanto van a morir. Y por lo tanto, cuando termine el bombardeo, no va a haber ni unidades sanitarias, ni unidades de incendios, ni agua para apagar los incendios. Esa era un poco la lógica. Por lo tanto, después de esta primera fase del bombardeo, se realiza, se genera un círculo de fuego mediante cazas, ametrallamiento aéreo. La mayor parte de los aviones que forman parte del bombardeo de Granita son cazas, no bombardeos. Y generan este círculo que veis ahí de ametrallamiento aéreo, bueno, que tiene como objetivo mantener a la gente empaquetada. Todos aquellos que quieran escapar del centro urbano van a ser ametrallados. Y posteriormente, después de aproximadamente 100 minutos de bombardeo, se produce la oleada masiva del bombardeo, que esta sí procede del mar, y por lo tanto, con elementos sorpresa, nadie los ve llegar, que son 21 Hunkers, J-52, que en un corredor aéreo de aproximadamente 300 metros de ancho, volando en cuña, de tres aviones, siete grupos consecutivos bombardean masivamente el centro urbano, lanzando bombas destructoras de 250 kilos, con espoleta retardada de dos segundos, que atraviesan como mantequilla los edificios, y explotan en la base, y por lo tanto, los derrumban. Una bomba de 250 kilos era capaz de derrumbar un edificio de cinco plantas de hormigón, para que imaginaros las casas de aquí. Pero además, estas casas se abren, y sobre ellas caen, mueven bombas incendiarias, que prenden con la madera interior, el tramo de madera en las casas, y se produce un incendio tremendo, que va a destruir Guernica totalmente. Y acto seguido, durante otros 100 minutos, o sea, la mitad del bombardeo, se genera a través de este círculo de fuego, porque ahora sí, ahora todo el mundo intenta abandonar Guernica, y los ametrallamientos aéreos, y bombardeos, porque estos cazas, por ejemplo, los Heinkel 51, podían cargar hasta seis bombas de 10 kilos, pues atacan en cadenas de tres aviones, el primer avión ametralla, por ejemplo, si detectan que debajo de un árbol hay una serie de personas escondidas, el primer avión baja, ametralla, asusta a los civiles, que no estarán acostumbrados a este tipo de ataque, salen, el segundo avión ya ametralla las personas que han salido corriendo, y el tercero, al cual los civiles tampoco han visto, descienden picados y lanzan una o dos de estas bombas de 10 kilos, matando a todo el mundo. Hay que tener en cuenta que estos aviones tenían dos ametralladoras, cada uno. Cada ametralladora disparaba 20 balas por segundo, del calibre de un dedo índice. Imaginaros lo que pueden hacer tres, cuatro, cinco balas como esta, en un cuerpo humano. Estallaban directamente los cuerpos, pero claro, si en el blanco acertaban durante más de medio segundo, prácticamente no quedaba nada de estos cuerpos humanos. Y estos son los cazas. Los MES-MES BF-109, los cuales también utilizaron, tenían balas de mayor calibre preparadas para derribar aviones, con lo cual el efecto en los cuerpos humanos era todavía más devastador. Estas son algunas fotos de lo que estoy diciendo. Cuando la bomba impactaba, atravesaba los edificios, explotaba debajo, generaban conos de 10 metros de diámetro y hasta dos o más metros de profundidad. Y el edificio entre ellos se derrumbaba. Se derrumbaba, ¿dónde? Y por eso se lanzaban antes las destructoras, las explosivas, que las incendiarias, porque las incendiarias eran muy pequeñas y si se lanzaban primero, ocurría esto. Se quedaban clavadas en los tejados o lo que fuera, pero no prendían. No conseguían sacar un 100% de partido, digamos, del líquido encendiendo si antes no se habían destruido las estructuras internas de las casas. Estos son los cazas de los que hablo, en este caso es el italiano, los FIAT, CR32, pero bueno, tened en cuenta eso, 20 balas por segundo, 40 balas por segundo por avión. Y estamos hablando de 32 cazas durante, prácticamente, tres horas y media, porque no pararan de circular alrededor de Garnica. Este era un poco el sistema de vuelo y de las cadenas, que se llamaba. Y esta es la fase explicada, más o menos, cada una de las fases. O sea, la mayor parte del bombardeo fue ametrallamiento aéreo, la mayor parte del tiempo, digamos, el bombardeo. Bueno, el resultado, 85,22% de los edificios desapareció, o sea, no quedó absolutamente nada. El 99% de las edificaciones fueron afectadas, en diferente proporción, y hubo más de 2.000 personas muertas en Garnica. Y fijaros el efecto del bombardeo. Los que conocéis más o menos Garnica, viendo esta foto, que está tomada del archivo del ejército del aire de Roma, donde hemos estado en enero, veis que es absolutamente quirúrgico. O sea, si os fijáis, por ejemplo, en la vía del tren, todos sabéis más o menos qué ancha es una vía del tren. Bueno, a un lado de la vía del tren, la estación está totalmente destruida y todo lo que la rodea. O sea, hay un nivel de destrucción de prácticamente el 100%, no prácticamente, el 100%, a 10 metros, digamos, a un lado de la vía del tren. Y a 10 metros al otro lado de la vía del tren está Astra, por ejemplo, donde no cayó una sola bala. Pero lo mismo ocurre en la calle Allende-Zalajar y lo mismo ocurre en la calle Portúa o en la calle San Juan. La propia calle demarca nitidísimamente el nivel de destrucción total separa una zona de destrucción masiva y absoluta de otra prácticamente sin ser afectada. Una de las razones de esto es que bombardearon a 600, entre 600 y 800 metros. El parque italiano es absolutamente falso, eso sería, daría lugar para otra charla diciendo que bombardearon a 3.600 metros de altura, eso es falso, eso no fue así y, bueno, lo hemos podido demostrar gracias a un documento que encontró Ángel, a un documento que encontró Anateré, que es el parque meteorológico del observatorio de aquel día que dice que hay nubes cumulonimbos creo que son nubes densas a 800 metros de altura y en aquel tiempo no había aparatos de visualización ni nada por el estilo por lo tanto había que bajar por debajo de las nubes para poder bombardear, es más, había una segunda capa de nubes a 2.000 metros, luego a 3.000 metros no se veía nada, es imposible que bombardearan a esa altura, el parque es falso. Ahora incluso hemos encontrado datos de que probablemente fueron más de 3 los bombarderos italianos que participaron en Guernica y no me extrañaría porque no nos podemos creer nada de lo que dice ese parte concreto. Pero bueno, el resultado material ya lo veis, la cuestión es ahora, bueno, el gran debate gira en torno pues al número de muertos, estos son los soldados alemanes en uno de esos hoyos de las bombas de 250 kilos que podéis ver, en este caso el diámetro es mucho mayor de 10 metros, como podéis observar en la foto probablemente se acerca a los 30 metros, igual caieron dos bombas de 250 kilos. Esta es una foto del propio Christopher en Sperle en Guernica donde acuden a investigar lo que ha ocurrido aquí. ¿Qué queda después del bombardeo y sobre todo qué queda de los cuerpos después del bombardeo? Bueno, la mayor parte de la gente en un bombardeo obviamente muere bajo los escombros, en este caso en los refugios y claro, de esos cuerpos no queda nada. Las bombas incendiarias elevan la temperatura a 3.000 grados e inmediatamente empieza a descender por efecto de la atmósfera circundante y bajan a unos 1.500 grados ¿qué queda de un ser humano enterrado bajo tierra a 1.500 grados? Incinerado. Hay que tener en cuenta también que las labores de desescombro se empiezan a realizar en diciembre de 1939 o sea, casi dos años después del bombardeo más de dos años y no terminan hasta diciembre del 41 no terminan en diciembre del 41 pero en diciembre del 41 se ha desescombrado la mayor parte del centro urbano con lo cual hay que añadir al efecto digamos de incineración de los cuerpos cuatro años por supuesto en todo este periodo de desescombro no se registra ni un solo cuerpo ni uno pero los cuerpos que se descubren en esos días sucesivos esta es una foto de Barcelona no es Guernica está en las condiciones que podéis observar aquí no son cuerpos enteros son fragmentos de cuerpos y de hecho tenemos testigos y referencias y documentación a fragmentos de cuerpos que fueron recogidos con cestas y quemados en la plaza de San Juan de Ibarra para evitar la propagación de enfermedades etcétera lo cual tampoco se contabilizó obviamente porque no se podía como en el caso de este niño que no tiene cerebro asaltado del cuerpo etcétera este era el tipo de resultado en este caso muy diferente es el resultado de los cuerpos que se descubren en los refugios en los cuales la gente ha muerto en este caso asfixiada porque esas temperaturas bueno queman absorben el oxígeno y aunque el fuego no afecte a las personas que pudieron quedar enterradas aquí vaya mueren por asfixia por lo tanto los cuerpos permanecen prácticamente intactos bien después de todo este bombardeo después de lo que se hizo y se experimentó por ejemplo tenemos el testimonio de Wundel el único piloto que fue capturado con vida de los que participó en el bombardeo de Guernica el mismo testifica que le habían ordenado realizar experimentos aéreos cuántas personas podía matar a 900 metros a 600 metros a 500 metros y apuntarlo en una libreta cuando estaba haciendo eso lo derribaron y lo tomaron preso lo juzgaron lo condenaron a muerte y por cierto la pena la condena a muerte es ponotada por Irujo o sea por mi tío abuelo cuando pasa a ser ministro de justicia y conmuta no solo esta sino todas las penas de muerte y Aguirre firma el recurso también ley zaola y posteriormente será entregado a los rebeldes con los otros 2.000 presos que el gobierno vasco entrega a los franquistas cuando toman Bilbao a este individuo cuando lo apresan le quitan la cartera porque era lo más importante demostrar que eran pilotos alemanes bien cuando le quitan la cartera ven que tiene una postal dirigida a su novia que dice textualmente querida Else España es un país magnífico lo podemos destruir en dos semanas ayer sepultamos un pueblo tal cual la postal a su novia que nunca había bien este es el tipo de acción ahora sobre el número de muertos y no sé si tengo tiempo para explicar la historia de Monks y en fin los cocidos de Jesús Salas en torno a lo que ocurrió en la oficina de Romario el noelmo fue el primer reportero que llega a Gernica esa misma noche antes del resto él estaba en esta zona de hecho y llega a Gernica y bueno entrevista a personas etcétera y escribe un artículo al día siguiente esa misma noche vuelve a Bilbao con el resto de los reporteros y cuando están desayunando oyen que por radio Sevilla que Poderiano está hablando de él y de otros diciendo Noel Monks este hombre era un borracho y un mentiroso todo el tiempo que estuvo con nosotros estaba borracho y no decía ninguna verdad él y por extensión todos los demás se rieron porque era anecdótico pero en ese momento le llega a Monks una llamada del Daily Express este periódico diciéndole que tiene que volver a Gernica y asegurarse de que lo que ha escrito es cierto se sintió muy humillado así lo dicen sus memorias por el hecho de estar siendo digamos juzgado en lo que para un reportero es fundamental su honor y su palabra y por lo tanto vuelve a Gernica pero con dos condiciones o tres más bien si vuelvo a Gernica y vuelvo a ver lo que vi ayer volveré a escribir exactamente el mismo artículo y ese artículo será publicado y no solo eso lo publicarán con el telegrama de Franco negando que Gernica ha sido bombardeada y ni firma autógrafo y así lo hizo y eso es lo que tenemos aquí una foto que está aquí en el archivo del centro de documentación lo firma y en uno de sus párrafos concretamente aquí arriba dice fui a ver cómo era el proceso de identificación de los muertos y vi no dice conté no dice calcule dice vi 600 cadáveres y detalle mujeres niños bebés etcétera 600 de los que vio repito que la mayor parte de la gente no se podía ver porque entre otras cosas al día siguiente todavía había gente con vida que morirían más tarde enterradas en las ruinas gritando por sus vidas antes de ser incineradas o morir por asfixia eso está ocurriendo aquí el día 27 por la mañana incluso al mediodía tal como testifica por ejemplo Federico Irazabal o el propio Joseba Eloseri estas son las personas que han muerto en el propio ataque y esta es la orden de Franco negando que Guernica ha sido bombardeada y dando la orden de que se diga que Guernica ha sido quemada por el fuego y la gasolina que es el informe de RAN que es a donde vamos ahora según el informe RAN en estas alcantarillas que está señalando este oficial se llenaron de gasolina y se hicieron estallar esta es una foto del refugio Andramari que estaba en la calle Andramari era un refugio 3,6 3,7 metros de ancho y 40 metros de largo la calle techada con una techumbre de madera y sacos terreros según el informe RAN como el alcantarillado pasaba por debajo ahí se colocó gasolina y dinamita y se hizo estallar y así murieron las 45 personas dicen Salas Larrazabal que murieron en ese refugio bueno la realidad de lo que ocurría ahí es que dos bombas de 250 kilos atravesaron el edificio y estallaron a nivel de suelo donde había 450 personas refugiadas en dicho refugio tenemos dos testimonios directos de eso y el testimonio de otras dos personas que estuvieron dentro del refugio y que sobrevivieron milagrosamente hasta donde sabemos solo tres personas sobrevivieron en ese refugio se derrumbó completamente todo todo lo que había encima aquí se ve el hueco que dejó la bomba una de las dos bombas de 250 kilos y después cayeron innumerables decenas de bombas de 50 kilos y miles de incendiarias porque esta calle está en el centro del centro urbano de la RAN y por lo tanto murieron 450 personas y sin embargo se ha repetido desde entonces que habían muerto en este refugio aquí tenemos a Stihl y la Bauria la alcalde de Bármica que habían muerto 45 personas y hay que preguntarse ¿por qué 45? ¿por qué dice Salas 45 personas en lugar de 450? bueno la razón es que Salas toma del informe ERRAN un informe propagandístico del régimen franquista realizado a las órdenes de Franco para ser publicado solo en inglés y ser distribuido solo en el Reino Unido cuya conclusión fundamental es que Bármica ha sido quemada por los rojos de la manera que he dicho porque eso es lo que testifica Ovieta que metieron gasolina en la alcantarilla y que hicieron explotar esa dinamita y en consecuencia murieron 45 personas toma eso lo da como fuente histórica fidedigna y cita al propio Ovieta pero no contento con eso Ovieta en inglés en el informe que está publicado que está online cualquiera lo puede ver dice in a certain unnamed unnamed shelter were found 45 dead persons y él lo traduce en su libro como en un refugio sin terminar no sin nombre en un refugio sin terminar se encontraron 45 cuerpos ¿qué quiere decir? el 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 refugio de Andramari tenía nombre es el refugio de Andramari es uno de los pocos refugios que tenía nombre pero por antonomasia era el refugio sin terminar había otros refugios sin terminar pero por antonomasia el de Andramari era el refugio sin terminar de esta manera haciendo este pequeño cambio en la traducción y no es el único Ángel ha detectado muchas otras de estas conduce al lector a pensar que en Andramari murieron 45 que no es lo que dice dice que en un refugio sin nombre se encontraron 45 personas igual murieron más pero se encontraron 45 y es todavía peor porque el informe RAN tiene un apéndice documental en el cual registran la recuperación de 22 bueno realmente 23 cadáveres en el refugio de Andramari no 45 o sea que si aceptamos que estos 45 murieron en Andramari el propio informe que no vale nada como fuente histórica por ser lo que es es también inconsistente bueno pues a día de hoy se sigue repitiendo que en el refugio de Andramari murieron 45 personas no que ni siquiera que se encontraron 45 cadáveres sino que murieron 45 personas hay al menos tres libros publicados en los últimos tres años en los cuales se repite esto se sigue repitiendo esto que es obviamente con la con la documentación encima delante nuestro encima de la mesa patentemente bueno agresivamente insultante insultante para las víctimas en ese refugio con la documentación que tenemos podemos demostrar que murieron por lo menos 450 personas y no 45 y luego hay que tener en cuenta en que está basado ese 45 en el informe Arran en un testigo que afirma que se colocó gasolina y dinamita obviamente esto no lo cita Salas eso lo omite porque hoy en día sería ridículo pero eso lo mantiene y mucha gente luego ha repetido allí murieron 45 personas y así es como se ha hecho esto es un ejemplo pero podemos ampliarlo por ejemplo a las dos fosas comunes que nunca existieron en Garnica ¿cómo que no? si tenemos cinco testigos cinco testigos que vieron las fosas tenemos el testimonio del médico de Garnica que afirmó que registró el de su puño en letra 1500 decesos ¿quién es sovieta para negar eso? y sobre todo ¿qué es el informe Arran? no se puede utilizar como fuente histórica es lamentable por lo tanto hay que tener en cuenta esto lo voy a dejar un poco porque yo hablo muchas veces de negacionismo y reduccionismo etcétera pero hay que tener en cuenta de qué estamos hablando por un lado tenemos el informe Arran y todo lo que supone el informe Machi y Barrena y las declaraciones de Kipo de Llano diciendo que Monks era un borracho y por otra parte tenemos las declaraciones de Stier de Monks de siete periodistas internacionales y 39 testigos directos que estuvieron aquí durante los días del bombardeo durante el bombardeo muchos de ellos después del bombardeo que testificaron de forma independiente libre sin coacción y que hicieron digamos públicas sus testimonios en aquel tiempo o sea testimonios que servirían con el 100% de las digamos de las de de mejor de sí de las garantías en un juicio público no ya a nivel historiográfico 39 y sin embargo hoy en día todavía se sigue repitiendo que en Gárnica morieron aproximadamente 125 personas o 300 no es una cuestión de polémica es una cuestión de fuentes historiográficas y aquí creemos aquí Podillano o a los otros en este caso el padre Aramategui que estuvo aquí bajo las bombas dos días enteros y afirmó que los muertos eran más de mil o la Bauria que dijo que eran más de dos mil entre ellos 450 en Andramar o el registro del gobierno osco de 1654 yo todavía no sé por qué se registró no vale nadie me lo ha explicado y no está prescrito eso es una exageración eso es lo que dice Salvas pero por qué es una exageración eso no se puede hacer pues decir es una exageración y ya está y sobre todo es una exageración 39 testigos bueno en fin esa es la cuestión de forma que terminaría diciendo que el propio Mons cuando bueno cuando escribió de nuevo su artículo dijo el hecho es que soy abstenia que he sido toda mi vida respondiendo a que Podillano pregúntenle a cualquiera que me conozca pero no me pregúnten quién bombardeó Garnica porque entonces tendría que tomar una copa y aquí tenemos a Mons por cierto Mons no era un reportero desconocido en la foto está con Churchill y Montgomery Mons en la segunda guerra mundial fue el brazo derecho de Churchill en lo que era la prensa del número 10 de Downing Street era un periodista de mucho peso muy reconocido australiano de origen pero bueno británico por trabajo y lo mismo que va a decir de Churchill etc si defendemos una cifra inferior a mil estamos llamando mentirosos junto con Quipo de Llano a todas estas personas que testificaron dieron sus testimonios y sobre todo estuvieron aquí durante el bombardeo tenemos que ser conscientes de eso es una cuestión metodológica no es una cuestión de cálculos es ver los documentos que tenemos y la calidad de los documentos que tenemos en fin pues esto es lo que tenía que decir gracias